Desde hace miles de años, la relación del hombre con algunos animales ha evolucionado. Pasó de ser proveedor de alimentos o prestador de ayuda en el trabajo a la actualidad, donde se convierte en un compañero fiel en los hogares. Ha ido evolucionando en la medida de que científicamente se ha ido comprobando y se ha ido sabiendo que los animales son seres sintientes, son seres que piensan, son seres que organizan su día, son seres que sufren. Lógicamente que ha ido mejorando en ese sentido, desde que se usaban para trabajos forzados o para experimentación o para vivisección o como se usaban en los colegios, que te llevaban y abrías un sapo, abrías una rata, bueno, esas cosas son impensables. Y ha ido mejorando también todo el sistema legal y judicial que los protege. Pero sabemos que sigue habiendo riñas de gallo clandestinas, carreras de perro clandestinas a pesar de la ley, carreteleros, a pesar de que hay municipios que lo tienen prohibido. Seguimos teniendo las mulas en Parque Aconcagua. Se avanzó mucho la creación de la Fiscalía para delitos ambientales contra los animales. Creemos que ha sido un gran avance. Eduardo Calderón disfruta sus paseos diarios en el Parque Central junto a Pelucho, un pastor aragonés. Es mi personal training, mañana, tarde, noche. Caminamos 9 kilómetros por día, 12 kilómetros por día, 3, 4 vueltas. Soy comerciante, he tenido varios asaltos, varios problemas con la inseguridad. El perro siempre está atento, te aviso. Es como una seguridad que yo tengo en lo mío. En su casa de las Heras, la familia Fornavay vive con 5 perros y 3 gatos. Decidió ir más allá de la tenencia responsable. Desde hace años los rescatan de la calle y los adoptan. Siempre hemos ido de ver un animal en la calle y agarrarlo y llevarlo. O como tránsito y si le encontramos una casa buenísimo y si no, a veces el tránsito se ha convertido en el que queden acá. Es mutuo. Uno le da una casa al animal, comida y a la vez el animal te da, o sea, incondicionalmente, te da amor, te da compañía. Antes era como, o por ahí se tenía más como, estigmatizó el tema, es una mascota, listo. Ahora siento que como que forman más parte de la familia. La tenencia responsable de animales es un toque de atención para los mendocinos. En los últimos años no han sido pocos los ataques de animales a personas. Seguimos teniendo gente que no es responsable con la tenencia de estos animalitos que, como repito, son seres sintientes y seres con necesidades. Hay personas que no han sido tenedores responsables de sus animalitos. Hay personas que no están preparadas para tener animales de porte grande o de mordida potente y que no están capacitados. Entonces, lo que yo siempre digo, hay que asesorarse. No cualquier persona está capacitada para tener estos animales que después son noticias con hechos lamentables y tremendos. Fernando Arrietta frecuenta el Parque San Martín para hacer ejercicio en compañía de los perros de su familia, Pirulo y Bailey. Podría decirse que soy el alfa, no dejo que hagan lo que quieran los perros. Entonces yo les pongo límite. Pero dentro de todo es buena la relación. Yo opino que hay gente que no le enseña ser sociable al perro. Hay mucha gente que no tiene un perro sociable. Estos perros son muy sociables, no pelean, es raro que peleen. Si no lo ataca otro perro, ellos no atacan. Ya no son mascotas, sino que son miembros de familias multiespecie. En donde ya vemos en los aeropuertos, como charlábamos recién con vos, que la gente no anda con niños, sino que anda con perros. Desde la psicología se puede interpretar el vínculo de las personas con los animales domésticos. La presencia de un animal doméstico en la casa es en muchas oportunidades muy necesaria para tener a alguien que nos espere. Muchas veces cuando uno vive solo, por ejemplo, para generar responsabilidad con respecto al cuidado. Muchos papás deciden quizás tener una mascota en casa para enseñar la responsabilidad de cuidado a sus hijos. En muchos diagnósticos también es muy necesaria la presencia de una mascota para los tratamientos. Hoy en día, para muchas familias, la mascota ocupa un lugar privilegiado, diría yo. No solo tienen un lugar destacado en nuestra vida cotidiana, en los hogares y en operativos de rescate. También se hacen presentes en las redes sociales. Miren a estas celebridades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!